Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Terminando, padre, ya el proceso de estos videos de Alfa Jóvenes, vamos a traerles más sorpresas por ahí, así que no se desconecten. Pero hoy con un tema fundamental, con un pilar, básicamente. Todos a lo largo de nuestra vida siempre queremos pertenecer a algo, sentirnos parte de, formar parte de un grupo. Y el catolicismo, nuestra fe, nos regala un grupo de eso. ¿De qué nos habla el video de hoy, padre? Habla de una realidad hermosísima que es la iglesia. La iglesia, no se puede ser cristiano sin la iglesia. Hay gente que dice, bueno, yo amo mucho a Jesús, pero la iglesia no me gusta mucho. Eso no se puede. Es como amar mucho la cabeza, pero el cuerpo decir, no, qué cuerpo más feo, la cabeza es hermosa. No, no, se ama de manera total, ¿verdad? La iglesia es parte del proyecto de Dios. Claro que sí. Hay gente que dice, no, la iglesia, hay mucha crítica contra la iglesia, claro. Nosotros también nos hemos equivocado. Es normal, ¿quién no se ha equivocado? Esto es porque somos seres humanos. Pero la iglesia tiene una misión que no es nuestra. La iglesia no es una simple institución. La iglesia es, hay cuatro figuras en la Biblia que son hermosas, Nancy. La primera, la iglesia es el pueblo de Dios. Como así Israel era el pueblo de Dios de la alianza antigua, la iglesia es el pueblo de Dios hoy. Usted sabe que en el Antiguo Testamento los judíos eran doce tribus. Jesús escoge doce varones y en ellos funda la iglesia. Esto es hermoso, es necesario, para que usted lo entienda, la iglesia es el pueblo de Dios. Dos, la iglesia es familia. Nosotros somos una familia. Y qué hermoso, ¿no? Cuando la gente me dice padre, lo hace en ese sentido de ser familia. Reconociendo que de alguna manera el sacerdote hace presente a Jesús y al padre, que anuncia un reino nuevo. Hay una paternidad hermosa en la iglesia. Cuando usted se mete en la vida de la iglesia, nos sentimos familia. Yo he tenido la experiencia de ir a tantos lugares, y en tantos lugares llegar y sentirme bien. Sentir que hay una familia, aunque si no nos conocemos, nunca nos hemos visto. Haga esa experiencia usted fuera de la iglesia. Vaya usted a tocar la puerta de gente en otro país, a ver cómo le responden. No, yo soy católico, soy parte de esta iglesia. Y la gente te acoge, la gente te da incluso de comer, la gente te abraza, porque somos familia. Los cristianos católicos somos una gran familia, dispersa en todo el mundo, en todos los países del mundo, en todas las regiones. Ahí está la iglesia. Segundo, la iglesia es un rebaño. Perdón, tercero, la iglesia es un rebaño. El pastor es Cristo, nosotros somos un rebaño. Qué hermoso, ¿no? Sentir ese rebaño. Y el último, una figura hermosa, la iglesia es una novia, ¿sí? Donde el Señor es el novio. Viene el esposo, salida a recibirlo. La iglesia es una novia, ha sido invitada al banquete nuxial, donde el Señor sirve su cuerpo y sangre. Todas esas imágenes de la iglesia nos invitan a nosotros a amar a la iglesia. La iglesia tiene que ser amada como se llama una madre. La iglesia tiene que ser amada como el amor que sentimos por una mamá. Por eso veamos este video y dejemos que amemos, dejemos nuestro corazón amar cada vez más a la Santa Madre Iglesia Católica. Quiero contarte de un hombre, Howard, vive en Inglaterra. En el 2007 estaba filmando a sus dos hijos cuando jugaban. Era un video que quería enviar a un amigo de la familia en Estados Unidos. El archivo era muy grande para enviarlo por correo, así que lo subió a este sitio en la red llamado YouTube. Tal vez lo conoces. El video solo tenía que ser visto por la familia y amigos. Pero cuando una persona se lo envió a otra y luego a otra, se compartió en las redes sociales, se compartió, se compartió y se volvió a compartir una y otra vez, hasta que se volvió un fenómeno mundial. El video se llamó Charlie me mordió. Y hoy este video de 56 segundos ha sido visto más de 500 millones de veces. Esto nos trae la pregunta, ¿cómo es posible que un video pueda ir de un pequeño grupo de personas a cientos de millones en el mundo? Bueno, es simple. Alguien se conmovió con él, se ríen, tuitean, lo publican, hacen cualquier cosa. Y otras personas lo ven y piensan, me encanta. Alguien más tiene que verlo. Se impactan y se conmueven. Pronto la noticia se propaga y más y más personas lo comparten. Estas cosas no se pueden parar. ¿Video viral favorito? Pues no lo sé. Creo que Harlem Shake, Gangnam Style, eran cosas clásicas, increíbles. Charlie me mordió el dedo. Ese video viral es genial. ¿Un viral de un niño que, después de ir al dentista, sigue con la anestesia y le dice a su papá, si estoy vivo? Es divertido. Los ataques de leones. Un chico que corre fingiendo ser Sergio Flores. Un saxofonista que solamente sabe tocar Carles Whisper de George Michael y lo hace en los lugares más extraños. A mí me gusta el video de un bulldog que no cabe en una caja. Sí, hay un perro mexicano que baila salsa. El de es muy grande para la caja. Ah, claro. Hace un poco más de 2.000 años, un hombre llamado Jesús pisó el planeta Tierra. Tenía 12 amigos cercanos que llamaba a sus discípulos. Hoy, hay más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que siguen a Jesús y se llaman cristianos. Lo que era un pequeño grupo de gente en el Medio Oriente se ha extendido y crecido en un movimiento global sin precedentes. Los primeros cristianos tenían pasión y convicción de contarles a otros sobre Jesús y así la buena noticia se propagó de unos a otros. Muchos han dejado su trabajo y hogar para viajar a otro lado del mundo. Otros han arriesgado sus vidas y millones y millones de dólares se han invertido para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Todo esto porque el mensaje de Jesús es tan maravilloso como para quedarse en un pequeño grupo de personas. El cristianismo no es y nunca tuvo la intención de ser el viaje de un solo hombre. Si abres la Biblia y lees el libro de Hechos, descubres que los primeros cristianos comían juntos, servían a los pobres juntos, oraban juntos, adoraban y estudiaban la Biblia juntos. La imagen de la primera iglesia es de una comunidad creciente. Yo soy predicador. Algunas veces a la semana estoy frente a grupos de personas y hablo de Jesús. Es un increíble honor y no hay nada que disfrute más. Pero muchas personas no aprecian lo que hago. Y no les agrada que alguien hable de Jesús. Una vez escuché que un cristiano callado es un buen cristiano. O en otras palabras, está bien que seas cristiano, pero no hables con nadie al respecto. Me hace preguntar, ¿y si todos los cristianos se escondieran? Imaginen si los primeros cristianos se hubieran ocultado. No estaríamos aquí hoy y nadie conocería las buenas noticias. Hace unos 100 años, en un bar en el pequeño pueblo pesquero escocés de Portnocki, varios hombres estaban tomando en sus mesas tranquilamente. De la nada, entró un hombre que, en lugar de tomar, empezó a hablarles a todos sobre Dios. La única persona que mostró interés fue un hombre, George Wood. Se quedó paralizado por lo que escuchó y entregó su vida a Jesús esa noche. Si ese hombre nunca hubiera entrado al bar, George nunca habría escuchado del amor de Dios. Pero además, George nunca habría podido decirle a sus hijos, incluyendo a su hijo David, sobre Jesús. Si David nunca hubiera escuchado de Jesús, ¿cómo podría haberle contado a su hija Dorothy? Y Dorothy es la madre de nuestro encantador y animado Jason Ballard. De no haber sido por la valentía de ese hombre en el bar hace tantos años, Jason tal vez no sabría lo impresionante que es Jesús. Y no lo compartiría con nosotros hoy. Yo nunca conocí a mi bisabuelo George, o al hombre que le contó sobre Jesús. He pensado, ¿y si este hombre no hubiera hablado de su fe? Tal vez yo no conocería hoy a Dios. ¿De dónde vino esta pasión de hablar a otros de Jesús? En Mateo 28, 19, Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta fue la última instrucción que le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Jesús nos dice que compartamos la buena noticia, y el amor nos mueve a hacer esto. Amor por Jesús y amor por otros. Recuerdo el día específico en que mi amigo Andrew decidió seguir a Jesús. Recuerdo el momento en que mi amigo Jerry me dijo que quería seguir a Dios. Recuerdo estas cosas porque quiero a mis amigos, y no hay nada que quiera más que ellos empiecen una relación con Jesús. Jesús salvó mi vida y la llenó de paz y alegría. Quiero esto para todas las personas que amo. Imagina perderte en una isla con un grupo de personas. Si encontraras agua, el acto más amoroso sería decirle al resto del grupo. Y de la misma forma, conocemos muchas personas agobiadas con culpa, miedo a la muerte y la carga del pecado, y el evangelio. La buena noticia de Jesús es agua fresca. Guardar a Jesús en secreto es como ocultarle agua a personas con sed. Hay un famoso mago, Pengile, por su show de ilusión y comedia. También es famoso por ser un ateo muy franco. Publicó un video en línea donde hablaba de alguien que se acercó después de su show. Le entregó una Biblia y empezó a hablarle de Jesús. Peng dice que no estuvo de acuerdo con lo que oía. Pero comentó que si este hombre creía que las personas que no siguen a Jesús no tendrían una vida eterna, sería detestable que no se lo contara a otros. Muchas personas están dispuestas a escuchar sobre Jesús. Y hay el riesgo de que otras se molesten. Pero el amor nos obliga a hablar sin miedo. El mensaje de Dios son buenas noticias. ¿Y a quién no le gusta dar buenas noticias? Mi amigo Andrew ama un restaurante cerca de su casa. Y la razón por la que ama este restaurante en particular es por un platillo. El rollo de pollo condimentado. Estaba loco por él. Pidió la misma comida más de 140 veces. Se lo contaba a quien quisiera escuchar. Y quería que todos a su alrededor experimentaran lo bueno que era. Se volvió una parte importante de su vida. Una vez en una fiesta, lo escuché al otro lado del lugar diciéndole a una persona al respecto. Cuánto costaba, dónde podía encontrarlo y lo delicioso que era. Andrew encontró algo que amaba. Y como pasa con todo lo que amamos, le contamos a todos. Una relación con Jesús cambia nuestra vida. No hay nada como observar que le pase a una persona. Uno, doce, diecisiete, toma uno. Hola, me llamo Joy. Trabajo medio tiempo y me la paso genial. Antes de volverme cristiano me sentía muy vacío. Estaba deprimido. En la escuela era conocido y era alguien agradable. Pero al final del día estaba tan vacío y solitario. Entonces sentía que no tenía propósito en mi vida. Empecé a salir con esta chica y en verdad me gustaba. Ella era cristiana y yo no sabía lo que significaba. Salimos un año y medio y a través de sus padres yo vi su forma de vida. La verdad no me daban sermones ni trataban de forzar las cosas. Literalmente era su forma de vida. Vivían con alegría y tanta paz que empecé a preguntarme ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sentían así? ¿Por qué siempre son así? Es cuando empecé a creer que existe Dios o empecé a preguntarme si existe Dios. En realidad fue hacia el final de mi relación con mi exnovia que empecé a hablar, a hablar con Dios. Solo decía, oye Dios ayúdame, no sé cómo hacer esto, pero ayúdame porque esto me duele y me siento quebrantado porque mi vida parecía que llegaba al fin. Ella llenaba ese vacío en mi corazón que había buscado. Y al perderla sentí que era el final de todo. Veía a personas viviéndolo y podía ver la alegría que sentían al conocer a Dios y caminar con Él. Yo supe que Dios era lo único que llenaría mi corazón. Dios era lo único que me dejaría satisfecho y el pecado es algo temporal. Y cuando Dios entró a mi vida, todo cambió. El saber que Dios tiene un plan para mí me cambió. Cambió mi vida. Fue de lo más importante porque estaba tan perdido, sin una cuerda y sin tener propósito en mi vida. Debemos tener esperanza y las personas, las personas quieren a Dios. No lo saben, pero esto es cierto. Necesitan a Dios y lo que están buscando es a Dios. Yo confío en Él y Él dirige mi camino. Tiene planes increíbles para mí. Eso ha cambiado radicalmente en mi vida. Sí, tiene que estar bien hablar sobre Jesús. Si lo que creemos de Jesús es cierto, es la noticia más importante que cualquiera puede recibir. Cuando estás emocionado por algo o te enamoras de tu trabajo, le cuentas a todo mundo. Y si amas a Jesús, compartes lo que está en ti. Sí, creo que estaría mal no seguir y hacer lo que crees. Si compartes tu opinión con la expectativa de cambiar a las personas, esa tal vez no es la mejor intención. No me gusta cuando las personas tratan de obligarte, ¿me entiendes? Te dicen, si no crees en esto, te vas a ir al infierno o algo. Te irás al infierno. Eso es justo. Tú no puedes juzgarlo. No soy de las personas que gritan en las esquinas, pero soy cordial. No los cambia si no están dispuestos. Pero creo que está bien si la persona se interesa. Al pensar en la iglesia, ¿qué viene a tu mente? Tal vez pastores, sacerdotes, coros, catedrales, edificios y hasta vitrales. Aunque esto se relaciona con la iglesia, la iglesia no se limita por esto. Hay algo más dinámico, vivo y hermoso. La Biblia describe la iglesia cristiana como pueblo de Dios. Son todos los seguidores de Jesús alrededor del mundo. Somos la familia de Dios. Ahora, imagina que vamos a dar un paseo. Paso por ti en mi increíble auto azul, encendemos la radio y conducimos. Nos la estamos pasando bien. Visitamos los mejores lugares, pasamos la playa, la calle principal y dices, Jason, quiero ver a tu familia. Creo que es una gran idea. Me estaciono frente a mi familia y ahí está. Mírala. ¿Viste qué hermosa puerta roja de mi familia? ¿Ya viste el techo? Lo instalé en verano en mi familia. Me encanta el césped frente a mi familia. La primavera hace maravillas. Esto es mi favorito. Lo instalamos hace unos días. Ahorran energía, ventanas amigables con el ambiente. Es una gran mejora a mi familia. En este momento debes decir, Jason, ¿ibas a mostrarme tu familia? Sabes que es tu casa, ¿no? De la misma forma, la iglesia cristiana es un grupo de personas, no un edificio. En Efesios capítulo 2 dice que la iglesia se edifica sobre personas y Cristo es nuestra piedra angular, la parte que lo mantiene unido. Es increíble pensar en el impacto que Jesús ha tenido en el mundo. Sí, casi un tercio del mundo es parte de la iglesia. Se hizo un estudio hace unos 100 años y había 10 millones de cristianos en África. El mismo estudio hecho 100 años después reveló que el número aumentó a 360 millones. La iglesia crece demasiado rápido. Aun cuando hay cristianos perseguidos en más de 60 naciones en todo el mundo, los cristianos son ofendidos verbal, social, política y a veces físicamente. Son golpeados, las iglesias son quemadas y en algunos casos matan personas por seguir a Jesús. Lo increíble es que a pesar de todo esto, la iglesia sigue creciendo y mucho más rápido que antes. En Efesios capítulo 1 dice que al hacerte cristiano, Dios nos adopta como familia. Eso nos hace hijos e hijas, hermanos y hermanas. Es tan emocionante, estamos unidos porque tenemos un Padre celestial. Y aunque hay muchas cosas que separan a los cristianos en comuniones y grupos, lo que logra unirnos es más grande y más importante. Efesios 4 nos dice que el Espíritu Santo une a la iglesia como si fuera una gran familia. Recuerdo que al crecer mi hermano Kevin y yo peleábamos todo el tiempo, como buenos hermanos. Si veía la televisión, su programa favorito, yo le quitaba el control y cambiaba el canal. Él se ponía furioso y me decía cosas como, eres un tonto, un soquete y decía, no Kevin, tú eres un tonto, un soquete. Empezábamos a pelear. Pero había momentos después en que me decía, oye, ¿quieres leche con chocolate? Y yo le decía, sí, suena bien. ¿Crees que haya? Seguro hay. Ah, yo vi que había bastante. Ojalá. Amo eso de mi familia. Aun cuando a veces tenemos desacuerdos, seguimos juntos. Sé que mi familia no es perfecta. Tampoco la familia de Dios. Pero somos familia. Y aunque hay veces que no nos llevamos bien o no estamos de acuerdo, seguimos juntos por el poder del Espíritu Santo. En Juan 17, Jesús ora para que la familia de Dios esté unida como una. En Juan 13, dijo que el mundo cambiará por el amor que hay del uno por el otro. La Biblia también dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos somos una parte y cada parte forma un todo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Cada parte importa. Hacerse cristiano no quiere decir volverse como los otros. Todos tenemos una parte importante y única. Dios usa la iglesia como manos y pies en la tierra. Trabajamos con él para hacer su voluntad en las escuelas y comunidades. Una noche estaba frente a un McDonald's con mis amigos cenando y vimos a alguien en la esquina del estacionamiento. Estaba solo. Caminó hacia nosotros y me pidió usar mi teléfono. Su nombre era Carl, era de otra ciudad, estaba ebrio y parecía perdido. Solamente sabía que su novia se alojaba en un hotel en el área, así que decidimos ayudarlo. Carl subió al auto y fuimos a todos los hoteles que se nos ocurrieron. Mientras conducíamos, empezó a contarnos sobre su vida. No conoció a sus padres. Creció en varios orfanatos y hogares adoptivos, donde abusaban de él y se aprovechaban. Nos explicó que antes de conocerlo en el estacionamiento, le pidió a Dios que lo ayudara. Le dijimos que éramos cristianos y que creíamos que Dios planeó nuestro encuentro. Después de casi una hora por la ciudad y de detenernos en más de cinco hoteles, al fin hallamos a su novia. Me sorprendió lo emocionados que estábamos por hallarla. Recuerdo que él lloró y yo lloré, nos abrazábamos y al alejarnos esa noche, tuvimos esta sensación de que éramos parte del plan de Dios. Fuimos el cuerpo de Cristo para Carl. Fuimos las manos y pies de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia ha respondido necesidades en todo el mundo. Proporcionando educación, cuidando viudas y huérfanos, dando alimento y agua a los hambrientos. Es la voluntad de Dios para su iglesia y somos parte como sus seguidores. No hay duda que para los primeros cristianos, reunirse como miembros de la iglesia era muy importante. Se reunían todo el tiempo para orar, adorar y estudiar la palabra. Se alentaban y cuidaban a los necesitados. El libro de Hebreos nos desafía a seguir reuniéndonos como seguidores de Cristo y con frecuencia. Si te ayuda y es en lo que crees, entonces está bien. Veo que a otras personas les sirve, pero a mí no los necesito en este momento. El hierro afila hierro, el acero afila acero. Es que tienes que estar en comunidad y comunión y hermandad con otros creyentes para que crezca más tu fe. Muchas personas se benefician al ser parte de una iglesia. Es donde las personas están en el mismo camino. Estás caminando y conociendo personas que hacen lo mismo que tú. Sí, para muchas personas sí, pero para mí no, no creo. Creo que la afiliación no está explícita en la Biblia, pero creo que está implícito que debemos ser parte de alguna comunidad de fe. Fuimos hechos para comunidad. Y reunirse como iglesia es un paso necesario para mantener viva tu relación con Dios. Es un privilegio reunirse con otros cristianos. Ven a ser parte de la iglesia y de un grupo. Y no solo vengas. Comprometete, involúcrate, sé la iglesia. Hay personas a quienes les encantaría la oportunidad de hablar de lo que hemos hablado. Invita a alguien a Alfa y dile a otros de la historia sobre Jesús, el hombre que es Dios. Y ora por tus amigos, para que conozcan a Jesús. Pide a Dios las palabras para decirlo en el momento justo y la habilidad de escuchar de una nueva forma. Vive tu vida como un ejemplo de alguien que es amado por Dios y que aprende a amar más a otros. Esto es todo. Se acabó nuestro tiempo juntos. En el primer episodio dijimos que queríamos ser tus guías en este viaje. Estas sesiones han sido divertidas y fue un privilegio acompañarte en el camino. Hablamos de las preguntas más grandes sobre la vida, fe y Dios. Lo importante es que solo es el principio, el comienzo del camino. Seguir a Jesús es la aventura más grande de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!